Hola a todos, hoy Tocaba ITV, homologación, y he venido con la GPZ 1100, he venido en marcha, la verdad que el funcionamiento es impecable, la moto está genial, y pese a que es un día bastante lluvioso, como dicen los ingleses, la moto está muy hot, de caliente, como que es molona, y de hecho está tan hot que han venido hasta los bomberos, toma chiste fácil, y venga, seguimos explicando, ha sido una restauración total, like por el chiste, restauración total, y customización, ya veis la pintura, súper especial, por cierto es un color de Audi RS, así que es una pintura muy muy buena, luego tiene un bicolor, está un poco sucia porque ha venido en marcha, insisto, y la moto es que va estupenda, basculante original, monoamortiguador central, una moto deportiva, se podría considerar, sobre todo ahora que le hemos instalado este tren delantero de Suzuki Ayabusa 1300, componentes de primer orden, quedan unos semimanillares, pero ojo, no son semimanillares aquí bajitos, sino que estarían puestos por la parte superior, son los semimanillares originales de la Ayabusa, esto serían todas las tijas del propio modelo Suzuki, le hemos quitado aquí el logo que tenía Suzuki, porque es una Kawasaki, y el cliente no quiso mezclar, entonces bueno, ya veis el frontal, un bifaro, le hemos puesto todo homologado, tal cual estáis viendo la moto, se ha homologado, todo legal, he venido con el poncho, porque ha salido un poquito lluvioso, pero nada, he librado lluvia, de tres pistones, las Tokiko, un horquillón, esto la verdad que frena todo, y lo he dicho, hemos hecho las pruebas dinámicas, ITV normal, de frenado, ahora hemos estado en esta esquina con la prueba de sonido, que hemos venido con la cola de escape original, este es el sistema original, que es un 4 a 1, lateral, ya veis, sale por el lado izquierdo, hemos realizado unas tapas laterales, que serían en chapa, agujereadas, pues por hacer un poco diseño, los asientos siempre los hacemos artesanales, y tiene un mini colincito, que además de estética sirve muy bien para tener un tope, porque claro, si aceleramos mucho, ¿qué haría el trasero, el culo? Pues tendería a irse para atrás, entonces para evitar cualquier situación de riesgo, vemos muy conveniente este respaldito, exento Café Racer Spirit, lo que no hacemos en Café Racer Spirit es el tapizado, pero lo que es la base, la espuma y el moldeado, esto sí que va de nuestra mano, la pintura también la estamos externalizando, eso sí, estamos considerando habilitar alguna especie de cabina. Vista superior, la verdad que la moto está muy chula, en cuanto a la moto, una GPZ 1100 de los años 90, 96, 97, si no recuerdo mal, 130 caballos, estoy diciendo de memoria, este es el velocímetro MotoGadget, aquí están los testigos, la llave de contacto, ya tenemos aquí GPZ 1100 de Lugo, puños de la marca que se vean aquí, rizoma, recambio de calidad, las piñas sin embargo se mantienen originales porque estaban en muy buen estado, aquí podéis ver también que están muy buenas con todos los grabados, por lo general se suelen deteriorar estos high side low, pues la gente igual con los dedos un poco zarpas, pues los va a ir gastando, entonces como estaba bien la moto se ha decidido respetar. Bloque motor, ya se ve que es una moto de los años 90, como más se ve como un bloque, como la palabra bloque indica, pues un tocho, las de los años 70-80 porque tiene una especie de aleteado, en este caso es todo más compacto. Grifo de gasolina, no tendría la posición de off, sino que sería en reserva PRI y ON, la de off no la tendría, sino que no pasaría gasolina, tiene un sistema para que no pase, sino habría que poner siempre o sería conveniente la función, la posición de off. Indica el cambio, que suman un total de 6 marchas, ya sabéis, la primera siempre para abajo, el resto para arriba. En motos de circuito suele funcionar del revés. ¿Qué más? El basculante, ya lo he enseñado, soporte de matrícula lateral, acompaña intermitentes, matrícula LU de Lugo y este es el pedazo bazooka que tiene escape con su silencioso y es el apropiado para la ITV. Por supuesto se podría haber colocado una cola de escape más pequeñita y homologada que haría la función, pero lo cierto es que el cliente se decantó por otra cola de escape que proporcionaba más sonido, por alguna manera. Piloto de freno, ahí estaría integrado, de esta vista pues nos aprecia, nos agachamos un poquito y ahí estaría bien acoplado. Aquí también tenemos refuerzo, por este lado, una moto potente, recordemos, y no está de más que la fijación sea robusta. El kit pues siendo una matrícula de chapa, ya veis que hay que colocar el protector de matrícula y aquí acabamos con el luz de matrícula y catadióptrico. Los neumáticos, la medida no la recuerdo, pero os la digo ahora, 180, 55 y llanta 10 y 7. Neumáticos colocados nuevos también. Aquí la chapita por el otro lado, elaborada artesanal, que hace racer espíritu. Y la verdad que la pintura quedó impecable. Pues supongo que querréis escucharla, que siempre me pedís. Lo que pasa es que muchas veces las motos del taller las tenemos sin batería, entonces habría que hacerle cierto mantenimiento. En este caso he venido en marcha, voy a quitar las luces para el arranque y le damos a este botoncito que está aquí abajo. Desde luego el tren delantero es imponente, ¿verdad? Y luego también una moto monoplaza. Voy a alejar un poco para hablar, yo soy de los que piensa que en moto hay que ir solo. Para disfrutar bien. Con un acompañante al final es como llevar una mochila muy pesada. Y yo por lo menos no disfruto tanto. Como mejor voy, he venido por ejemplo, el día salió muy regular con lluvia, pero he venido con esta moto con una sonrisa. Ya veis el escape y no suena. Ha cumplido perfectamente con los índices, con los topes de decibelios. Llegaba a 90-91, me he estado fijando. Y claro, con este motor, cuatro cilindros, con un escape bueno, pues lo mismo son 110-120. Que no pasaría ni de lejos la inspección. Aquí tendría el tirador del aire, el choke. Que no hace falta darle porque ya está la moto caliente. Voy a poner las luces. Ahora le damos a las largas, aquí a este botón. Y veis como se ilumina el testigo de largas igualmente. Los intermitentes que molan mucho, aquí estarían. De la marca MotoGatia. Uno y otro. Se cancelan así, pulsando para adentro. ¿Qué más queda? La bocina, bueno, sería como todas. Y esto pues me la revolucionará un poquito. Ya veis que va fina, fina. Pero claro, es que el escape excede hasta el punto más largo de la moto. Madre mía, es horrible. Lo que sí que es cierto es que al haber acortado de dos asientos a uno, hace que el escape original aún quede más largo y feo, si puede decirse. Como veis, customización, restauración. No hay óxidos, no hay fugas. Para la moto. Ah, una cosa más que me he olvidado. Voy a enseñaros desde, con las luces puestas, visión delantera. Para que no haya, para que no falte detalle en el vídeo. Así que ahora estoy grabando el vídeo y haciendo espera para que pasen todas las anotaciones de las reformas a la nueva ficha de línea de la moto. Por cierto, ya sabéis que las matrículas provinciales, en este caso LU de Lugo, se pueden actualizar. Es decir, se pueden pasar a matrículas de tres letras, como por ejemplo, como es el ejemplo, HNK. Pues tres letras y cuatro números. Así que el cliente nos ordenó que hiciéramos esto y se añadió como reforma. Así que han sumado un total de 11 reformas, más esta 12, más la propia ITV. Bueno, nos despedimos. Un saludo.